Un montón de participantes son súper creídos en este certamen, se creen como lo más, cantan para el oro muchos, y se creen mil. La gente que graba todo es porque tiene un vacío adentro. Ustedes también deligran, humillan y descalifican a las personas, entonces no da ganas de darles notas. A mí me parece que fue innecesario, porque ni siquiera sabés los que tener hijos, y los muestro del día cero, y me parece que el día que tengas hijos vos sos libre, si vos trasladás tus, no sé, nervios, o lo que te provoque que haya hecho tu mamá con vos, es tu problema, psicoanalizate. No, no, estás muy equivocada igual, porque yo nunca hablé de vos. Pero mis hijas son muy felices y no... No, no, yo sé, yo nunca te nombré a vos, pero si vos te querés colgar en cualquier palmera, es problema tuyo. Sí, me nombraste porque la notera Maite, que es mi compañera. No, no, tu compañera Maite, este nombrá a vos, yo no. A mí no me va la famosa que todo el día graba a su hijo. Ay, amor, está yendo al colegio. Mi hijo tiene privacidad, no tengo por qué mostrarle al mundo. Me parece súper mal la gente que hace eso. Qué un día muestra a sus hijas. Qué un día muestra a sus hijas. Bueno, porque lo barpa. Lo barpa mostrar a la hija. Ay, amor, estás en el colegio. O sea, dale, no uses a tu hija, chabón. No, 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 yo no dije nada de vos, pero bueno. Vos afirmaste. No, yo no afirmé. No, 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 no hablemos pavadas. Me parece que tendrías que... Bueno, vos te querés colgar en cualquier lado, querida. No, no me quiero colgar, me parece que te metiste con algo que no te tenés que meter. No, yo tenía la mejor con vos. Y si ni siquiera sabés limpiarte los mocos, cuando tengas hijos, haces lo que quieras con tus hijos y no juzgues a los demás. Si vos te hizo mal que tu mamá te mostrara o no, es un problema tuyo y psicoanalízate. No, a mí no me hizo mal. A mis hijas son muy felices y ellas me piden, mamá, quiero ser youtuber, ni siquiera sabés lo que los pibes te piden ahora. Entonces, me parece que es una... No, igual me parece re mal, re desubicada a Cintia, pero bueno, ella se quiere colgar en cualquier lado porque nadie habla de ella ya. ¿Y a Lizardo qué? ¿Lo tapan? Porque es amiguito de Luda Sánchez. No, pero... Acá tenemos privilegios, querida. Me cae muy bien, pero bueno, llegará finalista. ¿Vos creés que es porque ellos ganaron varias veces en el voto del público? No, para nada. Creo que es todo por producción pasa esto. Por Chato, Fede, Tinelli. ¿Otra vez? ¿Volvemos a esto? ¿Qué pasó? Ahora me dijo Cintia que se habían reconciliado. Se habían charlado, buena onda. ¿Qué pasó? Bueno, volvió Charlotte Canigia en modo no hablar con la prensa.